¿Cómo estás? Bienvenida. Pasa, siéntate, por favor. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Siéntate. Gracias por estar aquí. A ver, Ana. Tu papá tiene 76 años. Sí. Y estuvo con una mujer 30 años menor que él, llamada Jenny. Y tengo un resultado de un examen de ADN. ¿Por qué estás aquí? Cuéntame. He venido porque quiero saber a la niña de Jenny. ¿Qué vas a decir de mi papá? ¿Ya? Ya, y tengo dudas porque yo a la señora la he visto varias veces en el mercado, en varios lugares, ¿no? Y aparte me han contado. ¿Qué te han contado? Cuéntame. ¿Por qué tú crees que no es posible que tu padre pueda haber tenido, pueda atender, mejor dicho, porque estamos hablando de una niña que tiene 6 años? ¿Tú no crees que él sea capaz de tener una hija? Bueno, no, porque mi papá tiene, como digo, 76 años y la señora tiene 30 y tantos años. Entonces, yo no creo a esa edad que mi papá, o sea, digamos, hayan tenido intimidades, ¿no? ¿Por qué lo crees? Porque mi papá, a esa edad que ella tiene, no, no creo. ¿Por qué? Porque es una persona ya anciana, de edad, mayor edad. Pero ¿cuántos hombres pueden en este momento quizá mirarnos y decir, no, yo todavía a los 76 años? Bueno, en realidad, si la niña es hija de tu padre fue a los 70, entonces yo a los 70 años todavía pues podía tener relaciones, ¿no? Para ser más claras, ¿o tú crees que tu papá ya no podía? No, lo que pasa es que mi papá a mí me contó, un día me contó que tu cosita nunca se le p***. ¿Eso te contó tu papá? Sí, me contó. Ya, a ver, tú, a ver, ¿tu mamá y tu papá se separan cuándo? Eso fue cuando yo tenía 10 años. Ya, pues hace un montón de tiempo. Claro, sí. Y tu papá, digamos, era un hombre soltero que podía tener una enamorada. Y de pronto conoce a Jenny y comienza una relación con Jenny. ¿Y tú cuándo te enteras de que tu padre podría ser papá de una niña de 6 años, que ahora tiene 6 años? Yo me enteré de parte de mi hermano. ¿Ya? Pues mi hermano me enteré que mi papá estaba saliendo con una chica. Pero yo nunca me imaginé que iba a estar con esa señora. Que iba a ser una señora tan joven, ¿no? Tú pensaste que era alguien de su edad. Claro. Y de pronto, ¿cuándo la ves a Jenny? Cuando la vi, te juro que de lejos nomás le vi que es una buena mujer para mi papá. Pensé que esa mujer solamente le iba a tener problemas y le ibas a casa. Ya, pero hasta ahí no existía la niña. No. ¿Y cuándo tú te enteras entonces de que tu padre podría ser papá nuevamente, pero ahora tener una hija con Jenny? Una mujer 30 años menor que él. Yo me enteré por parte de mi hermano. Él me dijo. ¿Ya? Que enamoró a su mujer de mi papá y iba a tener una hija. Ya, y tú le dijiste a tu papá, papá, esa niña es mi hermana, es hija tuya, ¿le dijiste? Sí, yo le dije. ¿Y qué te dijo? Yo le dije si esa hija es de él. Ya. Y él me dijo, no, hija, estoy con dudas porque también la mujer ha estado con varias personas. Ya, vamos a conocer justo a la mamá de la niña. Ella se llama Jenny. Bienvenida, Jenny, adelante, por favor. Por acá, Jenny, ¿cómo estás? Buenas noches, señora. Siéntate, siéntate, por favor. A ver, Jenny, ¿ustedes se conocen? Sí, sí, la conozco. ¿Se conocen? Sí. ¿Sabes por qué estamos aquí? Sí. A ver, Ana nos ha venido a buscar porque ella cree que su papá no es el padre de tu hija. Sí, es el papá. Eso te quiero preguntar. Sí, es el papá. Tenemos acá un resultado de un examen de ADN y yo quiero saber si es que tú estás segura de que la niña de seis años es hija de José, el papá de Ana. Sí, es el papá. Sí, es el papá. Sí. Ya, uno de los argumentos que tiene Ana para desconfiar es que asegura pues que su papá, por la edad, 70 años, cuando estuvo contigo, no tendría, digamos, para decirlo elegantemente, la misma potencia sexual que él tenía cuando era joven. Es decir, que ustedes tendrían pues una relación no necesariamente de pareja, sino de amigos, ¿no? Sí, teníamos, ¿cómo se llama? Amistad y amigos, de amigos teníamos. Entonces el señor venía a mi casa, venía a la tienda de mi casa. Entonces nosotros teníamos, nosotros teníamos una bodega. Entonces el señor venía, el señor venía todos los días, todos los días. Y me aconsejaba, me enamoraba. ¿Qué te decía? ¿Cómo te enamoraba? Cuéntame. Porque me decía, te invito a una gaseosa, hay que salir, vamos a pasear. Entonces yo le digo, vamos, pues bueno, pasear como amigos. Al inicio, claro. Ajá, como amigos. Y entonces el señor se tomó la confianza de estar conmigo. Que yo soy viudo, que mis hijos, que mis hijos me van a, me van a apoyar, que mis hijos esos. Y no era así, era mentira todo. ¿Y ahí tú te enamoraste de él? No, nunca me enamoré. ¿Y por qué estuviste con él entonces? Yo me apoyé mayormente con él, pues como un padre. Ok. Como un padre. Como yo nunca crecí al lado de un padre, mi papá, entonces yo me apoyé a él. Ya, pero tú lo viste en algún momento, no sé, como hombre, como pareja, lo llegaste a él. No, nunca. ¿Te acostaste con él? Sí. Dos veces. ¿Dos veces? Sí. ¿Y de pronto sales embarazada? De pronto salgo embarazada. ¿Te presentó a la familia? ¿Te presentó a Ana? No, no, me presentó a Cristina. ¿A Cristina? Sí. Vamos a conocer ahora a José y después vamos a conocer a Cristina. Bienvenido, José, adelante, por favor. ¿Cómo estás, José? Gracias por estar aquí. Buenas noches. Asiéntate al lado de tu hija, por favor. Buenas noches. Gracias por estar aquí, José. José, José, estamos acá porque Ana no cree, tu hija Ana, no cree que tú seas el padre de la hija de Jenny, una niña de seis años. ¿Tú piensas lo mismo? ¿Tú crees que eres el padre o crees que no eres el padre? Bueno, no sé nada. ¿No sabes? ¿Tú crees? ¿Tú qué? ¿Pero tú qué piensas? Bueno, me pienso mi hija. Yo solamente una que tenga dura. Esa señora ha tenido otra pareja. Dime una cosa, José. Cuando tú conociste a Jenny, ¿tú te enamoraste de ella? ¿Te enamoraste de Jenny? Andrea, un peco. El señor no puede decir de otro compromiso. ¿Habla con él? No, de otro compromiso puedes hablar. Porque de otro compromiso, esa niña se parece todo a ti. Yo te dije de comienzo, señor Quispe, para todo te decía el señor, señor, señor. Para todo. Sí, pero, Lele, ya fue. Es que no sé, yo estaba con... No, pero no, no te puedes lavar las manos. No te puedes lavar las manos y venir acá y decir que no es tu hija. Disculpa, Jenny. Bueno, yo recién, Andrea, me entero que la señora... Bueno, yo la conozco por Nelly. Ya recién yo me entero que se llama Jenny. Ya. Entonces, como te digo, siempre ella, como te digo, se ha aprovechado de mi papá. Ya, porque mi papá tiene 76 años, él saca la mugre, trabaja, ya, para darle un pan o un tarro de leche a esa niña. Un perdón. Ni siquiera es su hija. Ya, ni siquiera está firmada. Perdón. Ya, no está reconocida, nada. Entonces, yo creo que como no te ha reconocido esa niña, la mamá no puede venir a decir, ¿sabes qué? ¿Cómo vas a decir, Ana, que no es tu hermana? El señor me molestaba. Ya te dije, Jenny, que yo esté con dudas. No sé si será mi hermana. Es tu hermana porque está a la cara. ¿Y cómo vas a decir que yo le quito tu planta a tu papá? Escucha, yo te he visto con varias personas. ¿Cómo vas a decir que no me puedes asegurar que eso con todos los hombres? Yo estaba en mi casa. Cuando yo estaba en el mercado, cuando yo iba a comprar, cuando yo iba a comprar, cuando yo iba a comprar el mercado, me mirabas con mala cara. Me decía, pasar vergüenza delante del mercado. Yo te dije, te alejé, te dije sobre mi papá. Que no le molestes, que no le vayas a pedir. No, te quito, no le quito la plata. Tu papá es un plemeno mujeriego. A ver, la pregunta que le ha hecho a José, que todavía no me ha respondido, es si llegó a enamorarse de Jenny. ¿José, te enamoraste de Jenny? Sí, Andrea. Sí, te enamoraste. Jenny, eres una vividora. ¿Por qué te aprovechas de una persona de tercera edad? ¿Quién está hablando así? ¿Quién está hablando? ¿Quién crees en Cristina, que es la otra hija? Hola, Cristina, ¿cómo estás? Vamos a tratarnos con respeto, por favor, por favor. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? A ver, Cristina, cuéntame. Ustedes sí se conocían, porque lo que me ha dicho Jenny hace un rato es que tu papá, cuando empezó a cortejarla, cuando empezaron esta relación, ¿sí te la presentó? Yo, ella, disculpe, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, me lo presentó cuando la señora estaba embarazada, ¿no? Me lo presentó cuando ya estaba embarazada, pero en ese momento yo no sabía cuántos meses tenía la señora. Como siempre era gordita, la verdad, yo no sabía cuántos meses tendría. Pero, disculpe, ahora yo tengo dudas de lo que es, si es el papá, de verdad, de la señora, de la niña que tiene. Uno, por lo que mi papá me ha contado que le había dicho que estaba embarazada cuando tenía cinco meses, ¿no? Esa es la duda, la primera duda. Porque si es su pareja, ¿por qué no le dijo de principio, ¿no? Del mes al mes. Otro, que sí, cuando ya nació la bebé y todo. Andrea, perdón. Cuando yo me enfermé, me enfermé, me dio ploparto. ¿Y cómo se llama? El señor no se quiso hacer en cada caso. Ya, pero estamos hablando de cuando estabas embarazada y cómo se inicia esta historia y cómo se inicia esta desconfianza. Entonces. Claro, sí. Entonces ya cuando la señora tiene al bebé y me apató, yo tenía un local, un negocio, que una persona también viene X, no sé con qué intención, pero me decía, esa señora solamente le viven a tu papá, solamente le sacan plata. Porque hay otra persona, no me dijo nombre. Nadie le saca plata. No sé, así me dijo esa persona que le sacaba plata a mi papá y a otra persona. Nadie le saca plata. Por eso, bueno, yo por eso le estoy contando algo que una persona viene y habló. No, mi familia no le saca plata a tu papá. Porque la verdad. Tu papá viene a mi casa, a mi casa viene a tu oficio. La verdad, tú siempre estás trabajando de una persona de tercera edad, mi papá tiene 76 años. No, no, no me importa su tercera edad, corta edad. Yo también me interesa. ¿Cómo para la mañana? ¿Cómo para la mañana? ¿Sí tenía, tiene habilidad? Aquí, tiene. Ya, pero tú siendo mujer, ¿por qué no te haces respetar? O sea, tú también qué? ¿Te cuesta con esto acá, a cambio de qué, de dinero? Ay, ¿y tu papá qué? ¿Tu papá? Todo con quién no anda, todo, todo, todo. Ay, pero tampoco tenemos que llegar a eso. A ver, ¿por qué ofender de esa manera? No. Porque al final tú te refieres así de José, pero tú te acostaste con él. Entonces, no entiendo. ¿Te gustaba? No me gustaba. Y entonces, ¿por qué te acuestas con una persona que no te...? O sea, yo entiendo, yo puedo entender esta carencia, esta ausencia, pues, paterna que tú has tenido y que de pronto veas a José como un papá, pero con el papá uno no se acuesta. Entonces, lo que yo no entiendo es, ¿por qué no te aferraste a él? Quizá como una persona mayor, que te pudiese dar un consejo, qué sé yo, ¿no? Sentir quizá el cariño paternal, digamos. Pero tú lo viste como hombre en algún momento. No. Y entonces, pero tienes una hija con él, no me estás diciendo que él es el papá de tu hija. ¿En qué momento sucedió ese quiebre que tú terminaste acostándote con un hombre de 30 años mayor que tú, al que además veías como papá, no como hombre? El momento de habilidad. El momento. ¿De debilidad? Ajá, debilidad. Cuéntame, ¿cómo así sentiste debilidad? Para poder entenderte. Porque yo, cuando yo era chiquita, no crecí con mi papá. Entonces, yo... Eso sí te entiendo. Yo lo vi a él, un apoyo, un apoyo. ¿Qué te gustó de él? Porque algo tiene que haberte gustado. ¿Cómo se llama su atención, su... Tu amabilidad. ¿Era caballero contigo? Sí, al comienzo sí, pero después ella sacó sus uñas. ¿Cómo sacó las uñas? Me comenzó a cauter, a molestarme. ¿Cómo? Molestarme. ¿Cómo te molestaba? A aconsejar... Me molestaba. ¿Cómo te molestaba? Pues, ¿qué te decía? Vamos a salir... Vamos a salir... ¿Cómo se llama? Andrea, yo te voy a comprar. Aquí la señora, como me dice, es una persona menor que va a menos de 30 años. Acá, por eso yo vengo acá, que simplemente... Me parece que ella se aprovechó de mi papá porque es una persona mayor. Ya, ahora quiero entender algo. Por eso... Tú te aprovechas de una persona mayor. Digamos que tú eres una mujer, pues, ambiciosa, ¿no? Convenida, que te aprovechas de un hombre mayor. ¿Tu padre tiene bienes, tiene propiedades para que ella se... No, no, no. Simplemente porque a la niña siempre le exige que le lleve su plato o de repente le da su leche. No, él es mentirosa. Mentirosa. Parle borracha. ¿Cómo que se aprovecha de mi hermana y tía? Ya, pero tu papá tiene propiedades. No tiene nada. Ellos son los borrachos. Vamos, por favor, un ratito, que ingrese de una vez por todas. Marina. Que pase Marina de una vez, que ingrese, por favor, bienvenida. No, no, ven, por eso. Vamos a calmarnos. Parle borrachas. Vamos a calmarnos. Que venga seguridad. Vamos a calmarnos. Más la plata le interesa a la casa. Marina, nos calmamos. A ver, si estoy permitiendo que ingreses, no es pues para venir a pelear. Les he pedido igual a Ana y a Cristina que nos calmemos todos. Yo sé que uno puede tener mucha cólera, pero no podemos tratarnos de esa manera porque si no, ¿cómo les pido a ellas también que te tengan respeto si es que tú no estás respetando? ¿Por qué entras tan curiosa, tan molesta? Porque vienen a decir a mi hermana que miran el par de con los hombres en el mercado cuando es mentira. Mi hermana es de su casa. En cambio, ella, venía su papá y decía, no, él espera con borrachas en su casa. No puedo dormir, ¿me puedo quedar en tu casa, mami? ¿Quién decía eso? El señor, el señor. ¿A usted? Sí. Eso es mentira. No, no es mentira. No es mentira. No es mentira. O sea, José, tú te enamoras tú cuando tienes una relación con Jenny de un año, ¿no? Más o menos. ¿Cuánto tiempo duró la relación con ella? Así como un año, casi. Un año, ya. Ella es una mujer 30 años menor que tú, ¿verdad? ¿Qué te gustó de ella? ¿Qué te atrajo de ella? Pues, cariños, cariñoso, así como la tranquilidad. Tranquilidad, mujer. Así que yo veía así como estaba.